Hola, ¿qué tal? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. El día de hoy vamos a aprender una puntada para bordar hojas de este tipo. Ya sean Nochebuenas o cualquier otras hojas que vengan así, como las de rosas, es decir, con puntitos. Vamos a estar trabajando en dos agujas y en dos tonos. Así que comencemos con el primer tono, ¿quieren? Bien, como está aquí, está estorbando el otro, vamos a empezar como por acá. Como por ahí más o menos. Me troleé yo solito. Vale, hacemos nudo y no pasa nada. Volvemos. Lo que tenemos que hacer es rellenar primero toda la parte de abajo. Lo que tenemos que hacer es rellenar primero. 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 Casi me lo tiro Casi nos quedamos sin celular 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 Y ahí estamos Ahora sí porque había quedado muy feo Como que sería un punto y ya Bien Vamos con el siguiente color El siguiente color debemos de posicionarnos Acá arriba Y trabajar de forma diagonal No Ah no, ya suyo todo Estaba ganando de más Así Una Dos Se me está enredando mucho el hilo con el hilo de abajo Eso siempre pasa cuando trabajamos en dos agujas El nivel de dificultad se eleva Y más si estás grabando Pero no importa porque yo grabo para ustedes Para que todos aprendamos Llevamos tres hilos Llevamos tres hilos Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Siete Ocho Bien Ponemos ahí nuestro hilo en espera No es que está muy largo Se está enredando mucho Entonces voy a tratar de acomodarme Voy a acomodármelo a un lado Y ya se enredó Bueno, ustedes que no están grabando Háganlo con más calma Así Ahora con el siguiente tono Salimos acá Y nuevamente Rellenamos hacia arriba Pero ahora Va a ser contado Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Siete Y ocho Alijamos Alijamos nuestro hilo Vamos a volver con este hilo Con el clarito Nos vamos a posicionar Inmediatamente arriba del verde Que acaba de pasar De esquina De esquina a esquina Entonces aquí comenzamos Vamos por otras ocho Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis Siete Siete Y ocho Vamos con el cambio de color Nos posicionamos aquí en esta esquina Vamos a trabajar De esta esquina A esta esquina Aquí arriba de estos Y comenzamos otra vez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Es decir Toda esta mitad La vamos a trabajar De esta manera Termino mi mitad Y vuelvo con ustedes Ya tenemos esa primera parte Bien Ahora en la siguiente parte Vamos a empezar con el color más claro A esta altura Ya lo rellené Me adelanté Porque era más complicada esa parte Bueno ¿Ven esta parte que va así? Pues tenemos que hacer la contraparte Que va así Hacia el otro lado Ahora para hacer eso Utilizaremos el tono más oscuro Despacio Con cuidado Y ya tenemos que hacer la contraparte Y ya tenemos que hacer la contraparte Y bien, ahí ya lo tapamos, así que vamos a acomodarnos, ahora nuevamente salimos aquí. Con el tono más claro, voy a checar, exactamente pasó lo que no creía que pasara, ya volvemos. Bueno, se me enredó el hilo verde oscuro por la parte de atrás, de aquí hacia acá. Vamos a empezar. Igual 8 para tener el mismo grosor. 1 2 3 4 5 5 6 7 Y 8 Creo que está un poquito más delgado el hilo verde claro porque si se dan cuenta, si se dan cuenta, ocupó más espacio el verde oscuro que el verde clarito. No pasa nada, tratamos de acomodarlo. Y bueno, más o menos vamos a seguir como por acá. Y hacia acá. 1 2 2 Si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo del otro lado. 2 3 3 5 5 6 7 6 7 8 8 Como les decía, estamos haciendo lo mismo del otro lado, simplemente que invirtiendo los colores. Volvemos con el tono más clarito. De acá, hasta acá. De acá, hasta acá. Empezamos. 1 Así 2 3 5 4 5 6 7 8 A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos que terminar, o por lo menos, que se asimile la altura. Entonces, aquí el hilo está más delgado, se nota. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aunque nos pasemos de las 8, vamos a terminar al mismo nivel. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que terminar a la misma altura. Bien. Que venga el cambio de color. Jale mucho. Y esto tiene que ir para acá. Y bueno, prácticamente así tenemos que continuar con toda la segunda parte de nuestra hoja. ¿Qué les parece si en ese momento paramos y vuelvo para mostrarles el resultado final? ¿Y qué tal? Pues, este es el resultado. A mí me encantó muchísimo. Tenemos la otra. Estas son de figuras. Triángulo. Rombo o cuadrado, como quieras ver. Y bueno, manos artesanas. Esta es la forma de bordar una hoja. Ya sea de nochebuena, ya sea de rosa. Ya sea en cualquier lado que te topes este tipo de hojas, así con piquitos. Estas dos puntadas le van genial, ¿eh? Así que, si aún no estás suscrito, suscríbete para que esta comunidad de aprendedores se siga creciendo cada día más. Sobre todo, déjanos sus comentarios si siempre me motivan a seguir haciendo puntadas diferentes y también poco conocidas. Hay puntadas muy bonitas que, la verdad, muchos no les están en la oportunidad de verlas, de hacerlas. Y creo que merecen una segunda oportunidad en este canal. Así que, bueno, déjanos sus comentarios si quieres ver puntadas poco conocidas para que las subamos próximamente. Y déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció? ¿En qué lo utilizarías? A mí se me hace que esto, si fuera un tronco de árbol, yo pondría este, esta punta, se vería muy bonita, en un tronco de árbol, en dos tonos cafés. ¿En qué más le pondríamos? ¿Podría ser en una hoja de elote? Creo que sería muy bonito en una hoja de elote. ¡En un cactus! Uy, imagínenselo así más planito, un cactus. O sea, imagínenselo sin las puntitas, solo, solo esta parte. ¡Órale! Bueno, te lo tienes que imaginar en diferentes cosas, no solamente en hojas. Juega con tu imaginación. Luego me lo compartes, ya sea en Facebook, ahí tenemos el grupo de Manos Artesanos Fans. Que, por cierto, la gente casi no sube. ¡Anímense! ¡Anímense a compartir sus puntadas! Que los grupos los hacen ustedes. Ustedes son los que deben de participar. Y bueno, sin nada más que agregar. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.